La Guardia Civil intensifica el control en las residencias de ancianos. Durante la semana del 23 al 27 de marzo, la Guardia Civil intensificó el control sobre las residencias de ancianos de esta provincia, dado que en estos centros se concentran personas de mayor riesgo y existen contagios por el COVID-19. Especial atención se prestó en la residencia de Nuestra Señora de Rodanas de Épila, donde existían residentes y personal trabajador del centro contagiados por el virus. En dicho centro, personal de la Unidad Militar de Emergencia y especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil distribuyeron a los residentes positivos y a los que presentaban síntomas en una zona de aislamiento con la finalidad de evitar la propagación del virus y proceder posteriormente a la desinfección de la residencia. Además, los especialistas de Policía Judicial impartieron jornadas de formación a trabajadores y voluntarios del centro para explicarles los protocolos de actuación y uso de los equipos de protección individual para conseguir una mayor seguridad y protección a estas personas y evitar el contagio de este virus. La Guardia Civil trabaja intensamente para velar por la seguridad de los ciudadanos durante el estado de alarma, poniendo especial atención en el personal más vulnerable en estas circunstancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!